Vamos a la conclusión de que de a dos, para que no haya problema, ¿ok? Así es de que Mónica, de todos modos puede quedarse con gusto, pues nadie la corre, en su casa no la esperan. Bueno, vámonos rápidamente para mi amigo del sonido tejano, esto se llama y suena así. Se llama, quiero amanecer con algo. Para mi amigo del sonido tejano, allá en Culver City. Ahí está Parachuy, Perusi, a toda la banda de audiciones Cali, ese Mario, el Toño y ese Jamones. ¡Uy, Perusi! Quiero amanecer con algo. Para mi amiga la reina del sur y el texasonido. Quiero amanecer con alguien. Trabajo distante. Pero es esta mañana para FEDO y Mextar, Dávila Pachenko. Para el FEDE, Mextar. Volve. Bien, Santa Clara. A enamorar. Estado de México. Ahí va. A compartir con alguien. Todo lo que hay en mí. Quiero amanecer con alguien. Que le gusta por reírme. Quiero amanecer con alguien. Con la coleccionista. Que sepa conmigo. Ahí les corre el daño. Se puso estas canciones. Les va a dar hasta... ¡Córrele que se alcanza al baño! Quiero amanecer con alguien. Amigo del sonido tejano. Que me inspire solamente con mirarme. Que me busque al sentirme vulnerable. Que sepa cómo amarme. Y no... Está para mi carnalito el fantoma. Qué mala onda. Díganmelo a mí y no lo pongan ahí. Que pasen de rato. No hay nada. Ahí va. Y mi razón se calla. Mi corazón le llama. No quiere más ausencia. Y busca una presencia. Que lo agranda a ti. Que importa lo que pase. Que importa lo que fui. Porque la vida es una. Y aún contra corrientes. Yo quiero proseguir. Quiero amanecer con alguien. Cuya fuerza me revienta de mis dudas. Que no rompa mis silencio. Que por la de tu ritmo lo traigo yo. Que sepa cómo amarme. Que no quiera cambiarte. Que la busco. Que no quiera cambiarte. Quiero amanecer. Quiero amanecer con alguien. Que la estrella se confundan. Para mi amigo de sonido. Ahí está. Que comprenda que explicar. Se sale solo. Te mandan un saludo para Corina de Medellín. Que sepa cómo amarme. Y no quiera cambiarte. Quiero amanecer con alguien. Quiero amanecer con alguien. Sentir la sensación que extrañía. Y que me jodan de pasión. Quiero amanecer con alguien. Y que sepa cómo amanecer con alguien. Y que sepa cómo amanecer. Quiero amanecer con alguien. Quiero amanecer con alguien. Voy a compartir con alguien. Todo lo que yo fui. Música Quiero amanecer con alguien Mi corazón se calla, no quiere más ausencia y quiere saber de ti Quiero amanecer con alguien que me quiera, queme, queme, queme Quiero amanecer con alguien que sepa como amarme y no quiera cambiarme Música Hasta ahí, hasta ahí llegó la grabación en esa mañana de Quiero amanecer con alguien dedicado especialmente, bueno más bien con la colaboración...